Dicen que el que va pa' Chile, el Chile nunca se olvida y si se quiere quedar, se queda toda la vida y si se quiere quedar, se queda toda la vida barras de aquí, barras de allá, de esta vida chicha y hueca a los de aquí, a los de allá, y esa es la cosa más buena que esté tan calga la tía, no hay que ir de que no se ríe no se sabe cómo se van las penas, estando en tierra chilena que va por delante en la primavera, tricolor y bandera Dicen que lejos de Chile, todo el chileno ha llorado Dicen que lejos de Chile, todo chileno ha llorado Eres que recuerda su tierra, o algún amor que ha dejado Eres que recuerda su tierra, o algún amor que ha dejado barras de aquí, barras de allá, venga si no te cuesta barras de aquí, barras de allá, y esa es la cosa más buena que es que está calga la vida, no hay que ir de que no se ríe no se sabe cómo se van las penas, estando en tierra chilena que va por delante en la primavera, tricolor y bandera Bueno, atento, eso es bueno ¡Viva Chile y Argentina!